¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Bueno, hay que hacer la intro, ¿ok? ¡Arre, arre! ¡Hola chicos! Ya se me olvidó. Miren, yo lo hago y... ¡Oye! ¡Déjame, busco lo mal! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Hola chicos y chicas de YouTube! Yo soy Ana Emilia del canal de Ana Emilia. Y hoy estamos... ¡Súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper emocionados! ¡Un aplauso, por favor! ¡Hámosle vuelta! A ver, ahí les voy un poquito de contexto antes de que se suelte la plática aquí, porque aquí se hace un escándalo, ya saben, porque como somos sinaloenses, mazatelecos, no nos dejamos hablar. Pero ahí les voy. Llevamos un año. De hecho, un año. Mira, con Julián, un año. Con ustedes más o menos. Pero en 100 que estamos todos juntos, un año sin grabar videos para YouTube. O sea, juntos. Y el contexto es que como he estado viajando tanto y en conciertos, la verdad, ya me dolía no estar haciendo videos con ustedes. Lo tengo que admitir. Ya no se extrañaba. Ya se extrañaba. Y como es verano, creo que debemos de regresar a hacer estos videos, ¿verdad? Yo extraño la alberca y ahorita que es verano, yo extraño poner a colesia. Oye, hace un chorro de calor. Lo ocupamos. Pero a ver, hoy, en este video, queremos dejar claro que regresamos y vamos a platicar qué ha pasado en nuestras vidas últimamente, ¿ok? Hay que chismear porque también hace mucho que no estamos juntos. Actualizarnos. Exacto. Así que vamos a... Comenzar. ¡Qué ordenados! No puedo creerlo. Estoy en shock. A ver, pues, ¿cómo comienzan? ¿Qué onda? ¿Qué han hecho? La verdad, a ver, Brandon. Tú tienes una cara de incómodo así de que... ¿Qué voy a decir? No sé qué decir. A ver, ¿qué dijiste, Natalia, tú de que hace mucho que no sentías? No, hace mucho no sentía esto, o sea, de que prender cámara y todo eso. O sea, me siento rara, pero emoción. O sea, me siento rara, no sé. ¿Rara emoción? Es como que vuelva a despertar los sentimientos. Sí. Y luego con producción atrás también. Un saludo a producción. El muerto por allá también. O sea, sentíamos esta falta. A ver, si no van a platicar ustedes qué ha pasado, yo voy a contar qué ha pasado. A ver, ¿qué nos cuente? Pues nada, pues ya no sé. Cuéntanos cómo te ayudan aquí. A ver, a mí me conocen más que... Yo quiero... A ver, ustedes me conocen más que todo lo que pasa en mi vida. No creo que tenga que aclarar nada de qué ha estado pasando. Pero pues sí siento que la verdad como que fue muy ¡pum! El dejar de grabar videos como con amigos, con ustedes. Y también ustedes me lo preguntaban muchísimo. No saben. Última, últimamente... Yo iba a decir últim... Últimadamente. 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 Me han etiquetado de más en videos con Estrella y Natalia. Y me han puesto demasiado que dónde estás tú. O sea, tú estás desaparecido, secuestrado. Aparte porque él no deja ni una huella de que está vivo en redes. O sea, que dices, hey, estamos de vuelta y te desapareces. No, ni siquiera por privado. O sea, le manda a un video y no contesta. Y le agarra depresión todo el año y se desaparece. Ya sé. Dale cuenta, cuenta. Es que, mira, es que... Cuenta, cuenta. La verdad. Es que por ahí hay un individuo que se llama el muerto que me secuestra. Y ya luego me vuelve a aparecer. Ah, o sea, te has secuestrado muchas veces. Ya el muerto, esto no me lo sabía porque nadie me dio las señales. ¡Oh, la novia se lo roba! Pues qué más, cuente. ¿Por qué te quedaste así? ¿Qué? A ver, que nos cuente Natalia, que fue a Disney. ¡Ay, Natalia y todo! ¡Ay, Natalia! ¿Dónde estaba Natalia? Estaba en Disney, pero yo... Para empezar, ¿qué me trajiste? Ajá, ¿quién sigue? Pues a mí como persona. ¡Ay, me trajiste, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No me parezco, yo has quedado! No es cierto, ya sabes. Diario me hablaban llorándome, así que... Yo de que Natalia ya regresaste. ¡Ay, no! No tuve que decir, quiero ver los edits. A ver, veamos en qué somos tendencia este verano, ¿quién se pelea? ¡Ay, no quiero verlo! A ver, hagamos... ¡Peletra, Julián! ¿Quiénes se van a pelear este año? ¿Por quién apostan, Julián o Brandon? ¿Por quién se van a ir más? ¿De quién van a ser el que traigo rito rosa? Bueno... Es que saben que Brandon se ve muy inocente. ¡Ay! O sea, Brandon se ve como voy así... ¡Ay! ¡Ay, no! Hablemos de la polémica porque justamente me han etiquetado en bastantes de esos... ¿Todavía? ¿Cómo revivió todo? ¡Ah, sí! No, no, no fue tanto. O sea, simplemente pues que me regresaron a etiquetar en esos videos. Se dio como que flashback. Porque éramos enemigas, éramos bien enemigas en los videos, de verdad, enemigas. O sea, el enemigas, el desaparecido, el ship de la Natalia. O sea, eran de... Mi ship, ¿no? Mi ship, ¿no? Dejeme ver, ¿y tú? Mi ship, wow. No, te hagas, Natalia. Se hace, se hace. Se hace. Yo ya me imagino los videos de... Ahorita, de pronto, a ver que no se acuerda. Somos la no sé qué más buena de todos. No, es Saturno. No. No. ¿De quién dirá? Cada vez que esculten la mirada, los van a morir, cada vez. No, no. Ya no puede uno voltear a ver a la gente. O no, o luego de que... Estrella no quería. ¿Qué varas no mirar a Natalia? Y le ponía la mano así. Estrella me la chapulineó. No. Luego, en un video, salía Esteban, ejemplo. Siempre en todos los videos que salimos notarios, salía Esteban. Esteban no vino, oigan. Tengo que aclarar algo. ¿Podemos aclarar una polémica? Mentiras, no. Pero yo creo que este va a ser el Team 2023. ¿Lo hago público o no, Juli? Esteban, no me contesto. Esteban, no me contesto. Te estoy dando la oportunidad de que me contestes el día de hoy que se sale este video. Esteban, repórtate, por favor. Espero y ese visto no haya sido porque ya no nos quieres ver porque yo no sé qué te digo. Ahora que se volvió cantante, ya se le subió. ¿Se le subió? Ya se le subió. Esto suena muy feo, pero ahora es cantante, Esteban. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Vayan a escuchar. Pero merecemos esa respuesta. Merecemos que nos digas por qué no quieres venir. Esteban, te extrañamos. Regresa al fin. Te extrañamos. ¿A qué estuvieras? 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 ¿A qué estuvieras cantándonos tu canción? No sé por qué siento que falta alguien más también. Es que no están ni Iván ni Ronnie. Faltan muchos. Pero ¿saben qué? Este team se ha ido transformando mucho. Y me he dado cuenta. Y lo voy a decir. Ya no tengo pelos en la lugar. Este es el único sobreviviente. Sí, no, no, no. Pero o sea, como que va evolucionando. En un principio fue seria y literal. Literal. De ahí como que se transformó en Iván, Ronnie, en nosotros. De ahí fue Natalia. Luego nos encontramos al tacaño de TikTok y pudo adoptarlo. Pero nosotros estamos desde la escuelita. Ajá. Pero nosotros somos... Nosotros somos los que hemos... ¿Saben qué? Es que yo voy a decir algo. Desde la escuelita. Mira, yo voy a decir algo. La pubertad está potente. Yo sé que a muchos les puede dar como... Ay, salir en las cámaras. Aparte que están bien diferentes todos. Pero yo agradezco que sigan aquí pendientes. Como diría mi amigo Peso Pluma. Siempre. O sea, de verdad. Aquí activos. Pues este es el Team 2023, amigos. Un aplauso por favor. Platiquen, platiquen. O sea, yo no me desaparezco de redes. O sea, yo sí les conté. O sea, subí fotitos de Disney. Yo no me desaparezco de las redes. Yo no los olvido, ¿verdad? Y... Pues muy padre. Me subió el jugo de la sirenita. Y todo eso. O sea, lo que más me gustó de allá. Saben qué? El clima. Llegué aquí y hace un calorón. O sea, de que te dan ganas de meterte a la rueda. Quiero hacer un beso. A ver, exijo hacer videos en la alberca, la verdad. Por favor. Toja. Chótelas. Necesitamos retos en la alberca de la sirena. Aparte de la cola de sirena. Nosotros somos sirenos. Somos sirenos. Él es sirenoman. Yo soy la sirenita. Oigan, también hago este video porque quiero que inunden. Literalmente. Sí, pongan ideas. Inunden los comentarios de ideas. Esta es más una colaboración con ustedes y actualización. Queremos que nos cuenten qué videos quieren ver este verano. Que vamos a estar bien activos. Ideas nuevas, ideas frescas para que podamos hacer todo. Yo ya quiero ganar muchas cosas que vamos a hacer. O perder. Uy, quiero ver. No, no, no. Yo no sé cómo puedes estar con pantalón ahorita, Julián. Ya sé, Julián. Si todos estamos en short por el cabrón. Es que mira, yo ando con medio pantalón. Pero es diferente. No sé si te caes y te quedo a la mitad del centro de la boca. Se le perdió el invierno a mi amiga. Es que saben que yo soy muy ahorrativa. Entonces, ¿sabes de cuenta que agarré este chulo? Este chulo partí a la mitad y me lo pegué. Pero está bien. ¡Está bien hermosa! ¡Está bien hermosa! ¡Está bien hermosa! Siempre le echan hit con sus botas. Como el video. ¿Sí te acuerdas? Su video viral. Es un video muy viral. Que todos le echaron hit con las botas también. Es que el verano pasado fuimos muy virales. Y uno de esos videos fue inmediatamente viral. Fuimos los más criticados, los más... De todo. De todo. El punto es que estaba con Brandon bailando. El típico baile del de ella huele distinto. Oye, me juzgaron mucho por mi. Ya, aquí la tengo. Me juzgaron. Me juzgaron mucho por mi ovni, la verdad. Sinceramente, actualmente si digo, Emilia, ¿cómo se te ocurrió ponerte esa combinación? A mí se me sigue así. Pero saben que no pasa nada, o sea... No pasa nada. La mamá es para experimentar. Estás experimentando. ¿Cómo se veía? La beba se veía padre. Y la beba... La beba mordió una iguana. Y pues yo dije... Ah, también. Yo dije... Y ya. O sea, eso se hizo viralísimo. Oye, ¿la beba? La beba la tiene secuestrada mi mamá. O sea, tiene una... Mi mamá tiene un apego con esa perra impresionante. Hola. Ya te cambió por la perra. Se me hizo raro que... Ya le pegó que... Se me hizo raro que llegara y no me mordiera. ¿Cómo esto? Cuenta eso, cuenta eso. Pues el primer día que... Pero lloraste, ¿no? Ah, sí, lloraste. Y me eché un clavado a la alberca, pero la beba me alcanzó a agarrar y me arrancó un pedacito de aquí. Literal. Y el perro no le estaba a llorar. Porque no soporto ver sangre. Se quería desmayar. Sí, no. Estaba así. Pues es una perra muy tierna. Pero no entiendo por qué. Es una perra muy tierna. Muy tierna. No ha pasado que me tiró al alberca y me tiró a la gordita. Sí, es que como que te intenta pecar, ¿no? Pero es que... Es que les voy a ser sincera. La beba es más chorra. Y el... Y cuando llega... Pues quizás... Ruda. Ruda. Se transforma. Y tú juegas bien macho con ella. No. Cuando yo voy al patio, ya ves que tiene un chorro de pelota. Después se las tiro. Y no. Quiere morder mis zapatos. A ver. Pues más actualizaciones de vida. Ya tenemos la de Natalia. Ya tenemos la mía. Falta de las de ustedes. La de la beba. No, y la de ustedes. A ver, nos voy a interrogar. Muy bien. Nos voy a interrogar. ¿Cómo les va en la escuela? Bien. No, pero ¿cómo se va en la escuela? Pues... Se fue un extraordinario. Bueno, momento humilde. No, pero no fue mi culpa. No fue mi culpa. Fue porque... No, es que... Momentos que lo mantienen humildes. No, ¿cuál es calificación? Por la conducta me fui a muchos exámenes y... ¿Qué hiciste? No, o sea, como Julián. ¿Cuál fue tu madre? Ah, como leaste. Siete reportes. No, luego de que él es un año más grande que nosotros en la generación. Y de repente lo veía ahí jugando con nosotros en deportes y... Oye, ¿tú no tienes clase o qué? Llegaba el prefecto de que... Julián, súbete. ¿Y tú? ¿Vas a la escuela? ¿Milio? Ah, ¿yo? Sí. Uy, pero le estamos echando un cita de... No, estamos... ¿Qué cambio tan radical? Es que ya pasé a la universidad. Ya es un cuarentón. Ya, un cuarentón. Se ve muy chiquito. Necesitamos su tip de belleza. Porque es que Bram se ve más pequeño. Se ve como radiante. Es mucho colágeno. Ey, Natalia, como te digo. Eres la mamá de Rapunzel que te ocultas con ese ovni o qué onda. Me sigo viendo igual. Se pidas el cabello a muchas niñas y le robas el colágeno. No estoy entendiendo. A Natalia le pone más cariño. A ver, a ver. Tú estás cayendo balconear, pero ¿qué ha pasado en tu vida? Sí, o sea, él está echando caja a todos, pero ella no dice nada. ¿Quieren que me expongamos? No. ¿Quieren que me vaya? Se la paso poniendo la gente, pero... Yo estoy... Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy muy activa en TikTok. Siempre. Pero ¿qué ha pasado en tu vida? Yo estoy enamorada. Estudia. Yo estudia. También estoy enamorada. El amor. El amor no va conmigo. El amor. El amor no va conmigo. El amor. Bueno, si está enamorada, ¿no? ¿Quién? 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 La estrella. La estrella. La estrella. Estoy feliz. Estoy feliz de volver. No, pero la verdad no sé si ya todo es. Necesitamos esa actualización de software, sinceramente. Pregúntenos a nosotras. Ah, pues ¿cómo te fue en tu gira? En la mía. Ah, ya les pregunto. Oigan, espérate, yo quiero abrir aquí. Yo fui tu fan número uno en Culiacán. O sea, yo te andaba gritando en el concierto. O sea, yo estaba... ¡Era! Fui hasta la Ciudad de México a tu concierto. Es cierto. Sí. ¿Y por qué tú no has ido? ¿Por qué? Te quedaba Culiacán a dos horas. Te decimos que se lo queda la novia, pues. La novia no. La barra. El muerto. El muerto. Tengo que hacer uno aquí en Mazatlán. A ver, sobre el concierto en Mazatlán. Yo tengo que hablar también. En el Kraken, ahí está. Pues sí, pero es que ¿saben qué? Siento que necesito un tiempo para procesar tener un concierto en mi ciudad. No es que no quiera. Sinceramente es el lugar del cual más emocionada estaría si tuviera un concierto aquí. Se viene, se viene. Y nosotros bien. Sí, claro. Obvio. Con invitados especiales. Pero se necesita como preparación y confianza. ¿Cantamos o qué? Que me van a cantar arriba. Oye, ¿puedo subir a cantar una canción? No, me la cantinas a la otra. ¿Qué canción cantarías si te subes a mi concierto? De Paula Alondra. Uy, no. Yo cantaría la de Llegamos Palmi. Esa canción me encanta. Pues se canta el concierto. Yo pensé que no ibas a cantar en tu concierto. Está bien en la otra. Yo sí, al final la cantó. Sí, está bien en la otra. ¿Cómo no la va a cantar? Yo he ido a dos conciertos. Tú eres Big Hand. Yo también. Somos las fans número uno. Ya sé. La verdad, no es por presumir ni por nada, pero mi concierto, literalmente le estoy dando promoción en mi propio canal, es muy bueno. Es muy bueno este concierto. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Si este video sale antes, pueden ir a uno gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Este 26, ¿verdad? El sábado. El 24. Bueno, este es... Lo ponen en pantalla. 24. Este sábado 24 de junio por el Pride Amigos. ¡Eh! Yo estoy bien emocionada, de verdad, que va a ser mi concierto más grande en la vida. Y me invitaron al Pride. Yo muy feliz porque ahí también ha cantado Belinda, Gloria, Trevi y yo orgullosa de poder acompañar a tantos amigos que tengo de la comunidad y que quiero tanto. Porque sinceramente mi equipo está rodeado de muchos por no mencionar a uno que es Orley y lo respeto y lo adoro con mi vida. Y qué feliz de poder estar en este lugar tan hermoso. Vayan para que se queden sin garganta. Claro que pueden ir. Oigan, en serio, si se animan y toman un vuelo el viernes, se van a verme el sábado. Vamos. Vamos. Vamos caminando. Tú tienes que ir... Caminando. Pues ya, entonces váyanse saliendo, se van a ir caminando porque no llegan mañana. No llegan mañana, llegan probablemente el domingo caminando. Espérate, ¿cuándo es? El sábado. Ah, ¿y este sábado? Ya este sábado. Arráncate. Mira, tú que eres adulto... ¿Y qué día es hoy? Miércoles. Tú sí te puedes pagar tu vuelo. Y te llevo a alguien las troponas que me rentaron. Que nos lleve en carretera porque hay que creer, el Brandon ya tiene carro. Ah, ya tiene carro. Ay no, wey. Están dos días en carretera. Llévanos ahorita por una pizza. ¿Vamos? ¿Vamos por una pizza? Vamos. Vamos a la salada que está aquí. Ay, está bien buena. Qué delito. Atropello, gente. Poquito. Lo pueden buscar en mi TikTok. Ahí, no hombre, estaba. Yo manejo. Pero eso sí, pero no, pero no. No es cierto. Emilia, no. Yo les voy a contar una historia. Oye, tengo miedo. Una cosa que hicimos en verano. Están a 30 centímetros. Una cosa que hicimos en verano. Es que... En verano. En verano. Hace como tres semanas. Ay no, qué bebé. Bueno. De que vinimos y visitamos a Emilia y que varias paridas y así. Estaba Natalia también y nos subimos a un carrito de golf prestado. No. Entonces todo el mundo estaba de que, ah, yo quiero manejar, yo quiero manejar. Y bueno, la Natalia manejó muy mal. Y Emilia... No es cierto. Yo iba manejando bien, pero como tengo mi opía, no vi al pozo. Por eso. Yo manejó bien bonito. No, no. Y luego... Literal. Iba por el caminito y luego se quedó viendo ahí a quién muchacho estaba viendo quién sabe. Pero casi choca con una pala. No. Y pasa. Ah, pero lo mío, lo mío. Ay no. Emilia maneja como un señor de 80 años. Así le iba pisando. Por eso lo que yo manejo en mi vida. Ella... No, a menos como así. Yo iba segurísima. Espérate, deja seguir yo contando. Íbamos tranquilos. No, espérate. Íbamos tranquilos y yo venía de que atrás del carrito porque no cabíamos. O sea, yo venía agarrada de un brazo. Vamos a insertar video porque lo tiene. Yo sí lo tengo. Yo venía así. O sea, literalmente. Y Emilia atrás volando. No. Y la Emilia de que veníamos así y caímos de que a una colina de arena. Y salimos volando. O sea, yo salí volando. O sea, salía así disparada. ¿Y saben qué es lo más chistoso que Emilia decía? Vámonos por el campo de golf porque es más seguro porque está todo oscuro y no tenemos... Y no prendía las luces del carrito. Y de repente le da un arrancón y... ¡Ah! La Natalia sale volando. La abrís también. Antes no caímos en el lado. Nosotras caímos segurísimas. Pero como ellas no iban... Ellas iban trepadas. No, pues bien, gracias. Yo sentí mucho miedo. Oigan, no. Vamos a insertar. Y Marta salió corriendo de calentico. Yo no voy a... No, ojalá no vean los guardias de este lugar. No, pero hay que insertar imágenes de cómo quedan. En mi vida vuelvo a caminar. En mi vida vuelvo a conducir. Lo juro. No, no, no. Ahorita ya vamos a conducir. Pues yo creo que ya fue mucha plática, ¿no? Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir, ¿verdad? Para no sacar todo... Eso se me secó la boca. Ay, pues qué padrísimo. Pues bueno, pues, chicos. Oficialmente hemos regresado. Un aplauso más, la verdad. Feliz, esta fue la actualización de nuestras vías. Recuerden comentar. Ideas de videos. Comenten mucho. Denle like. Denle... ¿Cuántos likes quieren que llegue a este video? Porque le siento potencial. ¿40 millones o no? Dos, 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 dos. Dos millones. No, no, dos, dos likes. No, pero ¿qué? ¿De para qué? Un millón. Ay, ya, 20 mil. No, pero ¿para qué? Pues no sé nada más. Ah. Que lleva 40 millones. No. 40 millones y los lanzamos a la alberca. Menos yo. Ay, Dios mío. Estamos muy contentos de regresar, de volver a hacer mucho contenido para ustedes, de volver a vernos también por TikTok, por Instagram, por aquí, por YouTube. Vamos a hacer muchas cosas. Estoy feliz, de verdad que sí. Estoy feliz. Creo que se notó. Estoy feliz. ¿Por qué? Estoy muy emocionada. El update de todo esto. Y créanme que creo que ese tiempo como que sirvió para que me inspirara más para grabar. Sí. Es que les juro que hasta un día ni pude dormir. Así se las pongo en México. Yo no pude dormir. No pude dormir pensando en eso. O sea, obviamente, pero no, pues técnicamente sí, porque decías que tengo que crear contenido para ustedes con todos ellos juntos. Claro. Y que nos invitamos. Con a Natalia. La verdad. Y se logró. Sí, yo veía los TikToks de antes y yo decía... Qué viral. Sí, ¿de qué? Yo les di estrella o cupo. Sí, de repente, de que íbamos a cualquier lugar y nosotros de que, ¿por qué ya no somos TikTok? Sí. Yo estaba nada de chocar de depresión, se los juro. Yo estaba... A mí me dio depresión, ¿qué no te digo? Que ya en mi concierto no dormí y no por los nervios del concierto. Yo no dormí porque literal me quedé hasta tarde pensando que... Ya, esto de ser Emilia Tuber es un estilo de vida, chicos. Sí, ya. Ya no se puede... Te acostumbras. De tener las primicias de Emilia Tuber. Yes. Pues ahora sí, ya. Bueno, pues, chicos, esperamos si les haya gustado este video de... Like. No dislike. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y ahora sí... Poder Emilia Tuber. Bye.